Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al interactivo diario del portal de los dominicanos en baloncesto, dominicanosenbasquet.com, su espacio Domen Basket Live en este viernes 28 de enero del año 2022, como siempre, con las principales informaciones de nuestros jugadores en las principales competiciones tanto nacionales como internacionales. En el día de ayer, en la continuación de la NCAA, Omar Silverio, 9 puntos, 3 rebotes, 2 recuperaciones más 10 de eficiencia en la victoria de Jostra, 73 por 76, ante Colegio de Charleston. Otro encuentro de la fecha, en la NCAA, Alan Sofrin, 7 puntos, 7 rebotes más 9 de eficiencia en derrota de Escarolina, 71 por 54 ante Menphi, por los ganadores, su compatriota Lester Quiñones, 17 puntos, 4 triples, 4 rebotes más 16 de eficiencia. En otro encuentro, Jonathan Aibar, doble doble de 11 puntos, 10 rebotes, 2 lances bloqueados más 20 de eficiencia en la victoria de North Florida, 93-74 sobre Central Alcanzas. Pasando a la Liga Argentina, Adris de León, 18 puntos más 13 de valoración en derrota de Platense, 80 por 71 ante Obras Sanitarias. En la NBA Glee, LJ Figueroa, 25 puntos, 10 rebotes, 2 recuperaciones más 33 de valoración en la sexta derrota de la temporada para Santa Cruz Warriors, que cayeron 126 por 11 ante Río Grande Vipers. Pasando a la NBA, jugador Domen Vázquez de la jornada, Carl Town Jr., con producción de 31 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias más 38 de eficiencia en la derrota de Minnesota Timberwolves, 124 por 115 ante Gordon State Warriors. Su espacio, Domen Vázquez de la Liga, llega diariamente gracias al auspicio de EBIT, pronósticos deportivos, y a nuestros amigos diseñadores gráficos de EBGraphic. Un servidor les espera mañana sábado a partir de las 12 del mediodía en una entrega más de su espacio, Domen Vázquez de la Liga. Bendiciones. Bendiciones.